Bien, estamos con Christopher González, hoy fue presentado ya de manera oficial en el Universidad de Sarvallejo. Si bien es cierto, él ya ayer practicó, hoy digamos se hizo la presentación en sociedad, ya tiene algún roce con los compañeros seguramente en estos dos días de práctica, conociendo un poquito más a lo que es el plantel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has percibido la ciudad? ¿Cómo has percibido al equipo? Ya en estos dos días que tienes aquí en Trujillo. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a ellos todo bien. Llegamos el lunes por la mañana y nos integramos de frente a los entrenamientos. Y así que con mucho entusiasmo, con muchas ganas de poder ya jugar, que eso es lo que uno siempre quiere. ¿Costó la decisión? ¿Costó decidirse en primer lugar, en tu caso, que venías de Chile, decidirte volver? ¿Costó decidir el equipo? Porque seguramente muchos equipos también estuvieron pretendiendo un poquito que juegues por ellos, ¿no? Sí, claro. Hubieron opciones, sí, pero... Bueno, decidí por la César Vallejo, por un tema que ayudó bastante también el tema de Ángel, que lo conozco del 2013 y sabemos también a qué vengo. Sé que la situación no es fácil, es una situación que es complicada, pero nada, para eso estamos trabajando de la mejor manera. Estamos haciendo triple turno y sé que vamos a llegar muy bien al reinicio del campeonato, ¿no? Así que hay plantel para dar vuelta a todo esto y eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo llegas? Físicamente hablando, de manera un poquito de training, ¿cómo te encuentras, no? Más allá de que participas también en esta pretemporada junto con todos tus compañeros. Bien, en sí bien. He estado trabajando también personalmente, así que en la parte física me siento bien. Y bueno, ahora que estamos trabajando con todo el equipo, me siento muy bien. Yo como todo el equipo, los veo bien a todos trabajando de la mejor manera y sé que vamos a llegar muy bien, ¿no? ¿Conocías a alguno ya de tus compañeros? ¿Habías tenido la oportunidad de, tal vez no de jugar con ellos, pero sí de conocerlos? Bueno, con Rinaldo, con Daniel, que nos hemos cruzado ahí en la selección. En la selección, ¿no? Sí, con un par más también y bueno, y conozco así como que de vista que los hemos enfrentado anteriormente a varios. Y bueno, en sí, son muy buenas personas, muy buenos compañeros. Es un grupo, creo que es un grupo unido, un grupo sano. Y así que es muy importante trabajar así, ¿no? Que todos remen para un solo lado y ahora el objetivo es salir de esta situación y cambiar toda esta historia, ¿no? Hablaste de algo en su momento, que te conocías con Rinaldo, con Daniel, del tema selección. Tuvo que ver también esas ganas de volver a la selección, el empezar a mostrarte más seguido en actividad también, ¿no? Sí, claro que sí. Obviamente eso estaba claro hacia mi persona, venir aquí también por un tema de continuidad, de jugar. Y más que todo el tema de la selección, que es muy importante para mí, pues, ¿no? Que siempre tomo ese tema, ese objetivo de poder llegar, ¿no? Por eso, más que todo, vine para aquí. ¿Qué tan complicado es que les ofre para un futbolista peruano, más que nada digo peruano, por el tema de cómo nos ven fuera, en cuestión de nivel, por supuesto, futbolístico? ¿Qué tan complicado es poder hacerse un espacio en el exterior? Porque tú llegas y juegas la primera parte. Tienes muchos minutos, juegas, participas mucho y luego, bueno, no se pudo dar. ¿Qué pasa para que se dé ese tipo de situaciones? Bueno, en lo personal, llegué, sí, tuve continuidad jugando, campeonamos, fue el año pasado. Y, bueno, este año, por decisiones del técnico, no tuve muchas oportunidades de jugar. Y nada, eso ya lo dejamos atrás y ahora hay que mirar para adelante. Como te digo, lo más importante ahora es tener continuidad aquí y poder ir a la selección, ¿no? Que se está viendo mucho que están apostando por muchos jugadores jóvenes y eso, en lo personal, pues, me motiva bastante. ¿Han hecho algo ya de trabajo con balón con el equipo? ¿Ya han hecho algunos picados, de una u otra forma para conocerse mejor en ese aspecto? ¿Todavía no están muy metidos en el tema físico? Bueno, en las mañanas que entrenamos playa, luego al mediodía hacemos la parte de gimnasio y en las tardes hacemos trabajo con balón, como reducidos y todo eso, pues, ¿no? Te preguntaba eso para preguntarte justamente, o repreguntarte, ¿cómo te has sentido trabajando con balón al lado de alguno de tus compañeros con los que seguramente vas a compartir en la cancha, no? Bien, de lo mejor en sí hemos trabajado y así que todos están trabajando bien y todos están bien compenetrados, ¿no? Y así que en ese aspecto estoy tranquilo, yo como todos los compañeros y estamos trabajando bien, eso es lo más importante. Listo, pero terminando y te agradezco los minutos, sé que están en concentración, están en esta concentración cerrada por varias semanas. Dos últimas, ¿cuál es la característica, digamos, principal que encuentras en tu técnico y que te hace identificarte mucho con él? Porque lo mencionas mucho, tuvo mucho que ver para que vengas, tiene contigo ese pasado en la U que fue importantísimo en tu carrera también. ¿Qué cualidad es la que destacas más ahí? Sí, claro, obviamente, a Ángel lo conozco desde el 2013 que estuvimos en universitario, que fue el año donde destaque bastante y pude despedar con Ángel, pues, ¿no? Así que, bueno, Ángel, tenemos afinidad con él, hemos conversado ya desde marzo, lamentablemente no se dio la opción de venir aquí, tuve la oportunidad de venir en marzo, pero no se dio, por lo que no llegaron a un buen acuerdo al final con mi club y con lo colo se negó el préstamo en ese instante, pero luego, gracias a Dios, se pudo dar, pues, ¿no? Más que todo por el tema de continuidad y, como te lo vuelvo a recalcar, el tema de selección que es muy importante, ¿no? Así que, todo se demuestra en el campo y, nada, retribuir toda la confianza que él ha tenido a mí en el campo, ¿no? Que eso es lo ideal. La última, se les ha esperado mucho, se esperó mucho la llegada de refuerzo, se ha hablado mucho en Trujillo de la necesidad de reforzar el equipo, se habló mucho de tu nombre como tal vez uno de los, de los baluartes dentro de lo que puede ser este equipo, este refuerzo. ¿Es una presión adicional a la que puede sentir un futbolista o es, al contrario, una motivación como para poder brindar ese respaldo que se va sintiendo? Bueno, para mí, en sí, es una motivación. Bueno, eso, ese es un reto que me gusta y que hay que tener mucha responsabilidad para este reto por la situación que está el club y, en sí, para mí es una motivación. Y, aún jugando con, con, con estos jugadores que hay aquí en el, en el equipo, pues, todo se hace más fácil. En sí, hay muy, muy buen plantel, muy buen grupo y, así que todo se hace más fácil jugando con, con el equipo que tenemos, pues, ¿no? Que, que es muy bueno, en sí. Te agradezco, Cris, suerte. Suerte, Cris. Gracias a ti. Listo, todo bien. Vamos. Gracias.